...o el paquete de residuos sólidos y ensucia las calles o la vía pública. Entonces, como usted comprenderá, este trabajo del recojo de residuos sólidos está a cargo de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Nosotros todavía no tenemos esa facultad y creo que tenemos que también cumplir el programa de recojo que está establecido por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. ¿Durante la semana qué días son los recojos de basura? Sí, vuelvo a recalcar, son los días martes, jueves y sábado. Son los días que los carros recolectores pasan por las arterias de la ciudad. Señor alcalde, también, ¿cómo van las coordinaciones con la Provincial con respecto a los trabajos compromisos asumidos por el aniversario de Radio Minería? Bueno, sí, efectivamente, hemos coordinado con la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto para que este viernes, como parte del programa de festejo del décimo aniversario de Chanchén, ya haga entrega del terreno correspondiente al Ministerio del Interior, que es donde se va a construir la comisaría de Chanchén. Asimismo, ya están agilizando en la Gerencia de Desarrollo Urbano los trámites correspondientes para que al mismo día, pues, sea entregado también el terreno para la creación de la Compañía de Bomberos de Chanchén. Ojalá que se cumpla esta actividad, está prevista para las 10 de la mañana de este viernes y, bueno, pues, solamente esperamos que la Municipalidad Provincial de Mariscal cumpla con esta actividad que, vuelvo a recalcar, es parte de los festejos del décimo aniversario de Chanchén. Pero, cambiando de tema, señor alcalde, el tema del motorero municipal es un tema que está, pues, muy preocupado. La semana pasada se han registrado, obviamente, incendios y las sumaderas, de una u otra forma, afectan a la población de Chanchén. ¿Está haciendo algo al respecto, señor alcalde? Sí, efectivamente, nosotros ya estamos cansados de acudir, de gestionar ante las instancias correspondientes, tanto del medio ambiente como a la Municipalidad Provincial de Mariscalieto, pero también hay que tener en cuenta que este botadero, pues, ya está colapsado de la quebrada del cementerio. Hay incluso una serie de rillas, enfrentamientos entre los mismos recicladores, entre los mismos criadores de chanchos en este sector y que, bueno, entre ellos, pues, se hacen la quemazón, prenden el fuego. Entonces, ojalá que esto se solucione con el nuevo proyecto que se está realizando, ¿no? Que la Municipalidad Provincial de Mariscalieto está ejecutando en el centro poblado de Chanchén, en la parte alta de Chanchén. Y estoy seguro que ya, como se tiene previsto la finalización de esta obra, ya a fines de año ya creo que ya se soluciona este problema. Claro, en tema a los colegios, señor alcalde, ya se ha puesto la primera piedra, ya se empezó los trabajos, entonces, el valor de la construcción. Mire, justamente estoy viniendo del gobierno regional, no he podido ubicarlo al residente de este proyecto y ojalá más tarde o mañana me encuentre, ¿no? Estoy también preocupado porque ya se puso las primeras piedras, pero aún todavía no empieza la ejecución de la obra. Y seguramente que en estos días ya debe iniciarse para el bienestar, ¿no?, de la comunidad educativa de Chanchén. Bien, ¿algo más en la parte final? Bueno, sí, una vez más invitar a toda la comunidad de Chanchén y al pueblo de Muquebu para este viernes, donde se va a hacer entrega del terreno para la creación e instalación de la comisaría y de la compañía de bomberos de Chanchén. Asimismo, el mismo día, en horas de la tarde a las 4, Engie está realizando o está informando a toda la comunidad sobre el curso de capacitación de electricidad y fotovoltaica que se va a realizar en los próximos días. Este curso de capacitación tiene una duración de 6 meses donde se va a dictar el curso todas las mañanas. Entonces, ojalá que los jóvenes o los ciudadanos que estén interesados en este curso de capacitación puedan asistir el viernes a las 5 de la tarde a la Municipalidad de Chanchén y puedan informarse sobre este curso.